Mientras los peruanos hacíamos hasta lo imposible para comer con tan solo 10 soles como nuestra presidenta nos lo dijo. Mientras en las calles de diferentes regiones del Perú se sigue acrecentándose la delincuencia duramente. Y mientras la misma presidenta Dina Boluarte decía que la estatua de la justicia necesitaba sacarse las vendas para mirar mejor. En las calles de los diferentes departamentos del Perú estaban los pequeños mineros, mineros artesanales o mineros informales o ilegales como tú los quieres llamar. Pidiendo solamente dos cosas, que se distituya la famosa ley MAPE y que se prorrogue el plazo de re-info el registro integral de formalización para los pequeños mineros y mineros artesanales. También en el Congreso de la República y en todo el Ejecutivo de la Presidencia del Perú se discutía este tema que era bastante controversial y que terminó volando una de las cabezas de los altos mandos del Ejecutivo. Es decir, del ministro de Energía y Minas. Que el día de hoy te voy a contar cómo pasó todo esto y cómo los peruanos llegamos a todo esto y cómo todos los peruanos de nuevo vimos un espectáculo más muy bonito de cómo la ley misma y el sistema mismo del Estado peruano se genera bastante controversia y problemas afectando a un sector de productividad de nuestro Perú. Para hablar sobre la minería, la minería informal, los pequeños mineros, mineros artesanales y todo lo que concierne a minería en el Perú, tenemos que tener en claro dos cosas. Uno, que desde muy antes la ley de nuestro famoso Perú tiene una particularidad a comparación de otros países. Es decir, que el Estado peruano siempre habría estado dando concesiones a diferentes personas jurídicas o empresas para las concesiones de nuestros subsuelos. Es decir, que tú puedes estar viviendo ahora mismo en tu casa y el piso que tú estás pisando te puede pertenecer, pero lo que está debajo de eso, la pregunta es ¿a quién le pertenece? Me he dado el afán de buscar sobre el mapa de concesiones del 2024 de nuestro Estado peruano y diferentes departamentos del Perú tienen gran cantidad de concesiones ya otorgadas a diferentes empresas como lo suponemos desde aquí, a diferentes empresarios mineros. Pero la cosa es de que ustedes dirán, pero yo no veo ninguna mina por aquí cerca de mi casa. Bueno, es que esas concesiones todavía no están siendo trabajadas y ahí surge el problema. Que mientras estas concesiones no eran trabajadas, y ahí viene el número 2, diferentes personas mientras iban trabajando en su chacra, mientras iban trabajando en su tierra, mientras por cuestiones de la vida escarbaban o encontraban mineral en su terreno, ellos pensaban de que este terreno y de que todo lo que estaba debajo de él les pertenecía a ellos. Y ahí es donde nace la famosa minería informal o mineros artesanales que simplemente por cuestiones de la vida encontraron mineral y ahora trabajan con ello y hasta pues lo venden, lo procesan, lo exportan y qué sé yo muchas cosas más. Se generó un negocio. Un negocio que ante los ojos de la ley es ilegal, pero ahí nace esa controversia que el mismo estado se generó. Es decir, si es que aquí el poblador encontró en su terreno mineral y de que ahora él la quiere presentarse como propietario de ese mineral que está abajo en el subsuelo, pero que ese subsuelo ya está concesionado a otra persona, a otra empresa, ahora quién tiene el derecho si los dos tienen el mismo derecho para que pueda lucrar con ese mineral que ha encontrado ahí. Y este famoso reinfo es el que impulsaba finalmente todo esto acerca de las personas que encontraban finalmente minería en su terreno. Es decir, las personas que encontraban este mineral iban en el reinfo, se inscribían en este registro integral de formalización y ahora ya tenía un mismo derecho casi equivalente que la empresa o la persona que tiene esa concesión de ese subsuelo. Nos pusieron la traba, el contrato de explotación. Si tú estás trabajando dentro de una concesión, el dueño de la concesión te tiene que firmar y tienes que llegar a un acuerdo. Pero si el dueño de la concesión no le da la gana de firmarte, no vamos a ser formales. Es el único requisito por el cual nosotros hasta el momento casi el 95% de mineros estamos no formalizados. Ustedes sí responden a la... Entonces, mientras toda esta historia se iba alargando años con años en nuestro querido Perú, mientras todo esto sucedía, en este año, el 2024, en el diciembre, se iba a acabar el plazo para la formalización de aquellos mineros que se estaban inscribiendo en el reinfo. Pero lo que les exigía uno de los requisitos a estos mineros era de que pueda tener el derecho completo de ese subsuelo y de todo lo que puede explotar de ese terreno. Pero ahí nace el problema, una vez más le digo. Ahora, ¿quién es el dueño? El minero artesanal que está ahí inscrito en el reinfo, pero que todavía no está formalizado. O el tipo que ganó la concesión o se compró la concesión, como puede haberlo hecho, pero que nunca la trabajó. Y es por eso que este minero artesanal, este pequeño minero, no va a poder ni formalizarse ni a balazos como muchos dicen. Entonces, este plazo de formalización para estos mineros se iba acabando, pero no podían conseguir el requisito completo para poder formalizarse. Y ahí se generó toda una controversia, todo un problema. Entonces, la responsabilidad recaía en nuestro querido ministro de Energía y Minas, quien era Rómulo Mucho. Un tipo que finalmente terminó su historia triste en la coyuntura peruana, en la opinión pública. El ministro de Energía y Minas tenía que entregar un proyecto de ley, y esto era la famosa ley MAPE, pero tenía que entregarlo en un plazo que ya la habían asignado. Es decir, que tenía que entregar este proyecto de ley para el 7 de noviembre de este año. Y que ya debió haber hecho su tarea, hay que decirlo así, desde mucho antes, como para que pueda solucionar este problema y para que pueda prevenir todo este problema. Y entonces, en uno de estos párrafos de esta ley MAPE, había algo que no les gustó para nada a los mineros artesanales. ¿Y qué era? Pues textualmente decía algo así. Es una nota de prensa sacado de tantos medios de comunicación que nosotros encontramos por ahí. Dice, habilita la creación de zonas especiales y áreas exclusivas para que los pequeños mineros realicen sus operaciones. Dependiendo del tipo de operación, se les va a acceder a 25 o 10 hectáreas, dependiendo del trabajo que realice cada minero que esté en las vías de formalización. Y si esta ley MAPE se llegaba a concretar en su totalidad. Entonces los mineros dijeron, ¿Cómo es que nos vas a dar zonas especiales, zonas exclusivas para nosotros poder trabajar? Yo quiero trabajar donde yo ya estoy trabajando. Y ahí se desató una controversia contra la ley MAPE, porque la ley MAPE decía que se iba a habilitar algunas zonas especiales, algunas reservas, para que los mineros puedan desarrollar sus trabajos solo ahí. Pero los mineros informales decían, pero yo quiero desarrollar mis trabajos donde yo ya estoy instalado, donde yo ya he invertido mi tiempo, mi dinero, mi trabajo, y donde yo ya me he desarrollado bastante. Entonces todos estos protestantes mineros también pedían que se destituya esta ley MAPE, que no se apruebe, que no lo iban a aceptar bajo ninguna condición. El proyecto no incentiva a la pequeña minería y minería artesanal. No. El proyecto permite que se cree zonas especiales y áreas exclusivas para las MAPE, en las que tendrán prioridad y exclusividad en la formulación de petitorios. Se crean por decreto supremo en espacios donde instituciones como Ingemet puede identificar el potencial minero. Muy bien, entre toda esta controversia mientras los mineros iban en las calles bloqueando carreteras, y también mientras los mineros estaban incrementando su nivel de protesta, porque ayer sacamos un TikTok a través de nuestra cuenta de TikTok de Nuevo Mundo, donde uno de los dirigentes de estos mineros artesanales, de estos pequeños mineros, advertía de que si no ampliaban esta prórroga de seis meses del reinfo o un año del reinfo, y ellos advertían de que no se iban a responsabilizar de lo que pase después de esto en el Perú. Advirtió que si el Congreso y el Poder Ejecutivo no extiende el reinfo su gremio, no se responsabilizará de lo que suceda. Dijo que el día de hoy debe resolverse este problema de la ampliación. Caso contrario, a partir de esta fecha toda la dirigencia nacional de Concemin Perú ya no se responsabiliza de nada de lo que pueda pasar. Mientras todo esto pasaba, amigo ciudadano que ahora te encuentras en un suelo que es de ti, pero el subsuelo no es de ti, se dio la censura del ministro de Energía y Minas. ¿Y por qué se dio toda esta censura? En medio de toda esta controversia entre los mineros, el Estado peruano, el Congreso, el Ejecutivo y todo el mundo, esta censura se dio porque el ministro de Energía y Minas habría sido negligente frente a este problema. Es decir, que este problema ya venía avisándole poco a poco, oye, ya estamos en este problema, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el reinfo, se nos va acabando el plazo, los mineros decían, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar prórroga? ¿No vas a dar prórroga? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué condiciones no tenemos? Y para el Congreso esto no le gustó, porque simplemente en una nota de prensa logré leer que para el 7 de noviembre debió entregar la propuesta de la ley MAPE, pero sin embargo se habría entregado el 20 de noviembre todavía cuando ya las papas estaban calentándose mucho y cuando ya muchas papas estaban quemando. Entonces para los legisladores, para los congresistas, esto no fue muy atinado de su parte. Entonces fue muy negligente en el tema de que no pudo prevenir y no pudo realizar bien sus trabajos como ministro de Energía y Minas frente a la problemática de la minería ilegal informal o minería artesanal en el Perú. Pero también al ministro de Energía y Minas se le cuestiona por diferentes gestiones. Uno, porque habría sido muy flexible en los requisitos para el caso de la operación minera en Tía María, un caso bastante conocido que nosotros sabemos que se ha derramado mucha sangre en ese lugar y también por la mala gestión que habría tenido dentro de esta empresa peruana que se llama Petro Perú, que lamentablemente en un año nada más al estado peruano le ha costado un millón de dólares en pérdida y que también tuvo la renuncia de todo su directorio diciéndole prácticamente al Congreso y a la presidenta Dina Volarte que tu empresa no da para más, que esta empresa Petro Perú no da para más. Entonces en medio de estas malas gestiones del ex ministro de Energía y Minas y finalmente tuvo que renunciar a su cargo otorgado por la presidenta Dina Volarte. Un punto menos para la presidenta Dina Volarte en lo que viene a ser gestión minera y gestión empresarial en Petro Perú. Finalmente durante estos últimos días en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República iban debatiendo acerca de esta ampliación del reinfo y en medio de esta censura al ministro y todo este lío los congresistas iban debatiendo si van a ampliar el reinfo por seis meses, por un año, cómo lo van a hacer y ahí mismo salió pues la advertencia de los mineros que no se iban a responsabilizar de nada de lo que pasara en el Perú si es que no se aprobaba la ampliación del reinfo. Y finalmente la Comisión, el día de ayer, la Comisión de Energía y Minas, el día de ayer 29 de noviembre debatió el dictamen para la ampliación del reinfo y finalmente aprobó por seis meses más que hay un mecanismo legal que se puede ampliar por seis meses más, yo ya les digo. Y finalmente se tuvo como prioridad en el pleno del mismo Congreso de la República en el cual también se aprobó. Un congresista a favor, un congresista en contra, y cuatro abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Bien, como acaban de escuchar. El análisis frente a todo esto es que, a mi opinión, y para muchos peruanos, y para muchas personas y especialistas, es que esto solamente se está prorrogando. Vamos a ver en un año qué pasa, porque aquí el principal problema de todo este lío del reinfo, de la formalización minera, es sobre las concesiones mineras y de que cómo mineros artesanales, mineros informales han estado laborando ahí y ahora hay una controversia entre ambas partes. En el Estado que tiene que saber qué hacer y cómo solucionar este problema que él mismo se lo ha creado, dando concesiones y a la vez permitiendo que mineros artesanales trabajasen normalmente. Y finalmente, para poder pasar a la sección de nuestras preguntas de qué pasará en los próximos días, nosotros escuchando diferentes medios de comunicación, leyendo muchos reportes periodísticos, muchas personas tienen la equivocada idea de que muchos de estos mineros informales no pagan tributos al Estado, están queriendo salir de estos tributos para el Estado, están queriendo evadir impuestos que están dentro de las mafias y tantas cosas, que pero en realidad, a mi percepción, yo les digo, muchos de estos mineros informales, entre comillas, han estado dentro del reinfo pagando ciertos tributos, pagando ciertos impuestos para que puedan ingresar a este reinfo y tener una oportunidad de formalizarse y ejercer una labor legal. Pero ahí también nace la otra cara de la moneda, donde hay un sector de la población que se resiente con el Estado peruano y dice, mira, a mí me pides tantas cosas para yo formalizarme, tengo que pagar de aquí por allá, tengo que hacer tantas cosas, pero a las grandes empresas y transnacionales no les pides nada, solamente te dan tu dinero y ya está. Eso es la gran controversia y el resentimiento de muchos ciudadanos peruanos que se dedican a este tema de la minería, por el cual protestan también. Y hay otras personas que también están al otro lado viendo a todos los mineros informales como los malos, como las personas que no quieren pagar impuestos, como las personas que quieren seguir siendo informales para toda su vida y como las personas malvadas de este cuento, que seguramente las hay, seguramente puede haber dentro de estos manifestantes, dentro de estos grupos informales, puede haber gente que está viendo el interés de diferente forma en no pagar impuestos y exonerarse de la ley en ciertas cosas, pero como les digo, hay también cierto resentimiento contra el Estado porque ellos ven ciertos favores, posibles favores con las transnacionales que son las empresas más grandes. Continuar por el bien, tenemos más de 5 millones de peruanos en puestos de trabajo que podemos perder este 31 de diciembre. La verdad es una preocupación para todo el Perú, es por eso que nosotros día y noche estamos pernoctando aquí para ser escuchados. Finalmente pasamos a la sección de las preguntas en medio de esta complicada situación que no sabemos cómo lo van a solucionar nuestros gobernantes. Finalmente nos preguntamos, ¿qué pasará en un año cuando se acabe toda esta prórroga de la reinfo? ¿Se podrá solucionar de forma más pacífica el problema? ¿El Estado peruano trabajará en algo más? Ahora, en toda esta prórroga de 6 meses que se puede ir un año, los mineros, ¿qué acciones tomarán respecto a estas concesiones que ya se han dado en el Perú? Por otro lado también, y que no hemos tocado en este video, mil disculpas, ¿qué dirá la Amazonía y los jefes de toda la selva del Perú que denuncian contaminación ambiental severa en diferentes lugares de nuestra selva peruana? ¿Qué acciones tomarán estos jefes de la Amazonía o representantes ambientalistas? ¿Seguirán enrejando a toda Lima para frenar la delincuencia? Y finalmente nos preguntamos, ¿el directorio de Petro Perú sobrevivirá el 2025? Todas esas preguntas acompáñanos en responder en nuestro canal de Nuevo Mundo. No olvides suscribirte y siempre escribir tus comentarios sobre qué opinas tú acerca de todo este tema del reinfo, la minería informal y legal porque yo también veo todos tus comentarios porque tu opinión aquí nos interesa y vemos la opinión de nuestra ciudadanía aquí en el Perú y también de las personas de otros países, como es la ley en tu país, también el subsuelo le pertenece a otras personas. Todo eso cuéntanos aquí abajo en la caja de comentarios, dale me gusta a este video, compartirlo con todas las personas que creas tú que les interesa un poco de la realidad de nuestro Perú. Hasta luego.